qué tal amigos hoy les voy a hablar sobre vinos para poder comer tapas hoy nosotros estamos haciendo una pequeña carne asada vamos a hacer unas tostaditas de carne y obviamente con cochinita pevil así que vamos a tomarlo con apotic real y sirve que estreno mi descolchador de fleques este es un descolchador que nos va a permitir abrir nuestro vino de una forma distinta ya que tiene una patilla más larga que la otra y nos va a permitir sacar nuestro colcho de una forma un poquito distinta y qué mejor que estrenarlo en un vídeo para compartirlo con todos ustedes lo que hacemos es meter nuestros flejes para que vaya penetrando nuestro corcho y ya nada más lentamente vamos girando nuestra mano para que vaya saliendo nuestro corcho y ya podamos tener nuestro vino perfecto para servir ya que llegamos al final este es un corcho sintético entonces resbala un poquito más pero ya lo tenemos con nosotros como ven penetra un poquito el corcho y pues nada más lo sujetamos para sacar vamos a cantar nuestro vino apotic red es un vino de california que seguro va a estar fantástico tenemos un vino tranquilo brillante con colores rojizos totalmente violeta es un vino joven como podemos ver en el color con una adherencia media media alta no llega a formar cortina de lágrimas pero tiene unos colores magníficos muy limpio este vino en primero en primer nariz tenemos aromas de ciruela totalmente de frutos negros cerezas cerezas negras grosellas un poquito de flores pero totalmente frutales en boca tenemos sabores frutales se reconfirman todos los frutos negros como ciruelas grosellas en boca tenemos totalmente una acidez media nos va a ir perfecto con carne asada con cochinita pibil con unas garnachitas de chicharrón con con esta grasa fantástica yo lo recomiendo tomarlo a 16 grados centígrados saludos amigos